¿Qué es la probabilidad, favorabilidad e idoneidad? Hola, buenos días. Voy a hablar en esta ocasión de tres conceptos de probabilidad, favorabilidad e idoneidad que creo que son importantes para entender qué estamos haciendo cuando hacemos modelos de distribución o modelos de nicho y porque creo que también no son suficientemente comprendidos o razonados. Vamos a repasar, vamos a ver algunos de estos conceptos, qué significan, cómo se construyen y luego ya veremos las preguntas que tengáis sobre el asunto. Los hemos visto muchas veces en la literatura cuando leemos trabajos sobre modelos, los conceptos en inglés de probability, favorability, suitability y se podrían traducir en castellano como probabilidad, favorabilidad e idoneidad. Vamos a ver que son conceptos que no significan lo mismo y qué connotaciones tienen cada uno de ellos. El concepto de probabilidad lo tenemos bastante claro. Si jugamos a la lotería y jugamos con un número y sabemos que hay 100.000 números, pues es las probabilidades que tenemos de acierto, es el número de casos favorables, el número de billetes que hemos comprado, de números que tenemos, sobre el total de números posibles que hay. Sabemos que es una medida de hasta qué punto puede ser cierto ese suceso de la decertidumbre que tiene que oscila entre 0 y 1 y que para su cálculo se necesita tener una frecuencia. Es decir, cuál es esos casos, la cantidad de casos favorables sobre el total de casos posibles, con qué frecuencia aparecen esos casos favorables sobre el total de los que existen. Para nuestro caso particular, cuando estamos trabajando con especies, podríamos estar pensando en que tendríamos una serie de datos de presencia o de ausencia, aquí marcados en rojo, para una localidad y al final, con el total de datos que tuviéramos, sabríamos en cuántas ocasiones ha aparecido la especie sobre el total de ocasiones en las que se ha visitado. Es decir, ese cálculo de probabilidad para una localidad requeriría, inevitablemente, como en el caso de la lotería que dije anteriormente, que tuviéramos una serie de datos de presencia, una serie de números que jugamos, sobre un total de ocasiones en las que se ha visitado. Tendríamos que tener una medida del esfuerzo de colecta realizado en ese lugar y una frecuencia de las ocasiones en las cuales se ha producido la presencia positiva de la especie sobre el total de visitas que se han realizado. Es decir, necesitábamos una medida del esfuerzo de colecta. Y también saber que ese esfuerzo de colecta ha dado lugar a un caso favorable, presencia o desfavorable, ausencia. Si tuviéramos un territorio y en ese territorio vamos colectando, vamos teniendo datos de presencia y a la vez hacemos colectas en determinados lugares y tenemos datos de ausencia, teniendo en cuenta la detectabilidad que tenga la especie también, entonces podríamos calcular una medida de probabilidad dependiendo de las condiciones ambientales en donde se han dado esas presencias con respecto a las condiciones ambientales en donde se han producido esas ausencias. Al final, podríamos determinar también una probabilidad de presencia para todos los lugares dependiendo de hasta qué punto las variables ambientales que hemos utilizado discriminan los lugares de presencia respecto a los lugares en donde la especie está ausente. Nos damos cuenta de que las ausencias, o tenemos que tener en cuenta que las ausencias son una variable fundamental para saber, para discriminar cuáles son de verdad las condiciones que promueven o que facilitan la presencia de la especie respecto a las condiciones en donde la especie está ausenta. Si no tenemos ausencias, no podemos calcular las probabilidades de presencia o de aparición de una especie. Teniendo en cuenta, además, que probabilidades muy bajas, que en nuestros modelos o en nuestros mapas, cuando hacemos esos mapas con colores, significarían los tonos azulados de probabilidades muy bajas, probabilidades de presencia, como digo, por ejemplo, del 0.01 en una escala de 0 a 1, no significa que la especie no está presente. Significa simplemente que una de cada 100 veces que se dan las condiciones ambientales de esa localidad, la especie aparecerá. Vamos a pensar en una situación en la cual tenemos una población enfermos, aquí a la izquierda, con esas malas caras que se les ve, y una población de personas sanas. Entonces, ¿cómo determinamos cuáles son las condiciones que han favorecido la presencia de esa enfermedad? Por ejemplo, imaginemos que son personas con cualquier enfermedad, una estereosclerosis, un tumor, lo que ustedes prefieran. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar cuáles son esas características. Lo primero que tenemos que hacer es tener una población de personas enfermas, eso se hace una prueba médica, y tenemos que tener una población también de personas sanas. Y esas personas sanas tendrán que realizarse también la prueba médica para ver si de verdad están sanas o están incubando la enfermedad. Entonces se hace esa prueba diagnóstica, con esa prueba diagnóstica sabemos los que están sanos y los que no están sanos, y ahora vamos a tomar una serie de variables a cada una de las personas. Unas variables que tienen que tener relación, por ejemplo, con su alimentación, con el lugar en donde viven, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tengamos esas características, nosotros vamos a poder compararlas entre las personas enfermas y entre las personas sanas y vamos a tener una medida de la probabilidad de que esa enfermedad aparezca dependiendo de las variables de los predictores que nos han interesado. En el caso de la presencia-ausencia de un organismo, vamos a tener presencia-enfermedad, vamos a tener ausencia-no-enfermedad, vamos a tener que hacer un diagnóstico, un esfuerzo, para saber que la especie no está presente, y vamos a tener una serie de variables que son las que nos van a permitir discriminar la presencia de la ausencia. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos ausencias? Cuando no tenemos ausencias, lo que estamos es comparando, lo que se suele hacer generalmente, lo que llamamos las background absence, estamos comparando la población enferma, que en este caso sería la presencia, contra una población, un conjunto de población, que son las ausencias que determinamos al azar en el territorio. Ese conjunto de población puede ser una mezcla de personas sanas, enfermas, o de ausencias y presencias, porque no tenemos datos fiables de ausencia. ¿Qué estamos comparando en ese caso? Estamos comparando en ese caso la presencia de la enfermedad contra lo que ocurre en un territorio determinado, en una población determinada, que puede estar constituida por presencias o por ausencias. En ese caso, no estamos calculando probabilidad. Estamos calculando una medida de la preferencia de la determinada enfermedad o de la presencia del organismo con respecto a las características de un territorio, de una población. Evidentemente, esas características, aquí por ejemplo tenemos una especie en puntitos azules, una especie de presencia, imaginemos que su área de distribución es lo que ahí se pinta en amarillo, y evidentemente cuando hacemos esa comparación es muy distinto si las ausencias al azar, el background, las ausencias background, son seleccionadas en el conjunto de Sudamérica, en una región más chiquita o en una región todavía más chiquita. ¿Cuándo nos tendremos variables capaces de discriminar los puntos de presencia en azul, en verde, perdón, de los puntos de ausencia en rojo? Cuanto mayor sea el territorio. Cuanto mayor sea el territorio, más facilidad es para encontrar variables que sean capaces de discriminar los puntos en rojo, las ausencias background de las presencias verdaderas. De hecho, si restringimos la M, pensando en el modelo BAM, a un territorio cercano a donde se encuentra ubicada la especie, como sería este punto que tenemos aquí abajo, esta situación que tenemos aquí abajo, será mucho más difícil obtener una medida de la discriminación. Y por tanto, un valor que nos parezca sensato y fiable. Esta situación de que es imposible determinar la probabilidad de aparición de un suceso o la probabilidad de presencia, en nuestro caso, cuando solo tenemos datos de presencia y no tenemos datos de ausencia, ha sido mostrada en un trabajo que aquí les pongo, por dos de las personas que han trabajado más en este concepto. y claramente nos vienen a decir, y tenemos ya que tenerlo por seguro, que eso es así, que no se pueden establecer probabilidades de aparición o se puede conocer la prevalencia de la especie, la cantidad de veces que esa especie, el territorio, el tamaño de su territorio, de su distribución, si no se tienen datos de ausencia. Las ausencias background no permiten estimar la probabilidad de presencia. Vamos al otro concepto que hablábamos anteriormente, que era el de favorabilidad. Vamos a ver qué significa. Pero antes de saber lo que significa, tenemos que entender un concepto previo, que es el de prevalencia. Evidentemente, la prevalencia sería la cantidad de ocasiones o de presencia de un organismo sobre el total del territorio. Es decir, cuántas veces aparece ese organismo sobre el total del territorio que nos interesa. En este caso, por ejemplo, esto es una prevalencia de 0,5, de la mitad, y esta sería una prevalencia mucho más chiquita. Esa sería, es una característica de la especie, que evidentemente es relativa, porque depende del territorio que nosotros decidamos. La especie puede tener una prevalencia en México o en Brasil, y tener otra prevalencia en América Latina, o tener otra prevalencia diferente si disminuimos o aumentamos la región. Es decir, la prevalencia, por decirlo en palabras del BAM, depende de la M que se quiere considerar. No es lo mismo, en el caso de una enfermedad, cuál es la prevalencia en el país. Puede tener una prevalencia en el país, otra prevalencia en una región determinada, o en una provincia, y otra prevalencia en una localidad. Pero esa es la prevalencia de la especie, y esa es la prevalencia que nosotros les conocemos. No sabemos cuál es la prevalencia de la especie. De hecho, es lo que intentamos estimar cuando hacemos los modelos de distribución. Y otra cosa es la prevalencia de la muestra. Nosotros podemos, independientemente del territorio que hayamos elegido, de la M que hayamos elegido para hacer, del extent geográfico que hayamos utilizado, nosotros podemos tener una especie con una prevalencia determinada, que es la que intentamos mostrar, pero tenemos los datos que tenemos en ese territorio. Y tenemos X presencias, aquí marcadas en amarillo, y X ausencias. Y a lo mejor la prevalencia de esa especie era 0,5, pero solo tenemos, la prevalencia de la muestra que tenemos es diferente. Hay que distinguir entonces, qué es la prevalencia de la especie y qué es la prevalencia de la muestra. Y los dos conceptos son diferentes. ¿Cuándo será la prevalencia de la especie igual que la de la muestra? Pues evidentemente cuando tengamos una muestra representativa, cuando seamos capaces de mirar en todo el territorio, y entonces la cantidad de ocasiones, igual que en el concepto de probabilidad, que son positivas, en las que encontramos la presencia, respecto al total de visitas que se han efectuado, al total de localidades que se han muestreado, cuando esas localidades están bien repartidas por el territorio, es un muestreo estandarizado, o un muestreo aleatorio, o homogéneo, pero resulta un buen diseño de muestreo. En ese caso, la cantidad de veces en las que nos aparezca la especie, sobre el total de ocasiones, o total de localidades muestreadas, será una estima relativamente fiable de la prevalencia de la especie. Es decir, en los modelos, nosotros no sabemos cuál es la prevalencia de la especie, pero si tenemos una buena muestra, esa muestra es una representación fiable de la prevalencia que va a tener la especie. En ese caso, la prevalencia de la muestra y la prevalencia de la especie serán iguales. ¿Por qué no son iguales en la mayoría de las ocasiones? Pues no lo son, porque nuestros datos de biodiversidad o de distribución de los organismos no responden a un muestreo equilibrado y eficiente, responden a un muestreo oportunista. Tenemos lo que tenemos y eso es lo que utilizamos. Y generalmente, la prevalencia de la muestra no es un buen reflejo de la prevalencia de la especie. Tenemos que darnos cuenta ahora de que los valores de probabilidad que obtengamos o que obtenemos siempre están sesgados hacia el estado más frecuente de la muestra. Es decir, los valores de probabilidad dependen de la prevalencia de la muestra. De hecho, si vemos esta gráfica, esta es la probabilidad promedio. ¿De acuerdo? Esto es una especie virtual, una especie que se puede calibrar perfectamente porque yo la he hecho como si fuera Dios que la oportunidad o la cantidad de puntos en los que aparecen aparezcan en determinadas condiciones ambientales y por tanto yo pueda utilizar esa variable para sacar perfectamente cuáles son las probabilidades de aparición de esa especie. Si yo utilizo ahora con esa especie que es perfectamente calibrable, que es perfectamente predecible, yo utilizo diferentes prevalencias de muestra, diferentes cantidades de unos y de ceros que no tienen nada que ver con la prevalencia de la especie, si yo utilizo eso me doy cuenta de que a medida las probabilidades van creciendo dependiendo de cuál es la prevalencia de la muestra. Es decir, si yo tengo un 0,9 de prevalencia de la muestra, es decir, el 90% de los datos son presencia y solo el 10% son ausencias, yo voy a obtener unos valores de probabilidad medios muy elevados. Si yo, sin embargo, utilizo un 10% de presencias y el 90% son ceros, la probabilidad que me va a aparecer es una probabilidad que está muy cercana al 0,1, que está muy cercana a la propia prevalencia de la muestra. Es decir, los valores de probabilidad no tienen por qué variar de 0 a 1. Varían de modo que el mayor valor generalmente, aquí arriba tienen ustedes las probabilidades de las presencias como osfilan también, ¿vale? Con la prevalencia, los valores osfilan y van variando en su valor máximo y en su valor medio dependiendo de cuál es el estado más frecuencia. Y si lo que abundan son los unos, nosotros vamos a tener probabilidades en general altas. Si lo que abundan son los ceros en nuestra muestra, nosotros vamos a tener probabilidades bajas. Cuando se utilizan background, ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente se elige un número de background enorme, 10.000, 5.000. ¿Para qué? Para que eso sea un buen reflejo de lo que hay en el territorio. Y como utilizamos un gran número de background de cero y de ausencias, lo que ocurre es que los valores que nos aparecen, que ya hemos dicho que no son probabilidades, esos valores que nos aparecen están en general sesgados hacia el cero. Son valores bajos. Y lo que hace Maxsen o lo que se hace generalmente en estos casos, en Maxsen y en otras, es estirar eso para convertirlo en un valor que osfile entre cero y uno. Pero entendemos lo que significa la favorabilidad, ¿no? Y si no, vamos a darnos cuenta de una cuestión. Cuando trabajamos con diversas especies que tienen cada una, imaginemos, áreas de distribución muy diferentes y trabajamos siempre en un mismo territorio, en este caso, pues este territorio que he marcado acá, que sería como el estén de trabajo, la M de trabajo, en lugar en donde queremos trabajar, cada una de las especies va a tener una prevalencia de la especie diferente. Probablemente, aunque las muestras, la prevalencia de las muestras pudiera ser similar entre ellas o no, o reflejar la propia prevalencia de la especie, el caso es que vamos a tener prevalencias diferentes. Y cuando vayamos a tener prevalencias diferentes, los resultados, las probabilidades o los valores que nos van a salir no van a ser iguales, no van a ser comparables. Y la única manera de hacerlos comparables para que no dependan de la prevalencia es calcular la favorabilidad. ¿Cómo calculamos la favorabilidad? Hay que darse cuenta también de que esa prevalencia de la especie o de la muestra, si la muestra es representativa de la distribución de la especie, está relacionada con el punto de corte. ¿Qué es el punto de corte? El punto de corte, cuando nosotros obtenemos unos valores continuos en los modelos, tenemos que elegir un punto de corte. Lo vamos a tratar más adelante en el asunto de la validación de los modelos, pero ahora solo quiero mostrarles que esos valores continuos que nos aparecen, tenemos que cortarlos en algún punto para decidir que por encima de ellos es presencia y por debajo de ellos es ausencia. Ese punto de corte está muy relacionado con la prevalencia que utilizamos, con la prevalencia de la muestra que utilizamos o con la prevalencia de la especie si la muestra es representativa de la distribución. Y eso es así de manera inevitable. Tenemos que elegir un punto de corte para decidir qué es presencia y qué es ausencia dependiendo de la prevalencia de la muestra. Como hemos visto que la probabilidad cambia con la prevalencia de la muestra, en realidad elegir la propia prevalencia de la muestra es la mejor manera de decidir que de ahí para arriba, de ese punto de corte para arriba es una favorabilidad alta y podemos decidir que es presencia y de ese punto de corte para abajo es una favorabilidad baja y podemos asumir que ahí es ausencia. Lo que tenemos que entender es que el valor de probabilidad cuando lo calculamos con datos de presencia y ausencia como hemos visto anteriormente ese dato de probabilidad posee dos tipos de información. Posee una información sobre las condiciones ambientales que favorecen la presencia de la especie y posee otro tipo de información que tiene relación con la prevalencia de la especie. ¿De acuerdo? Esos dos tipos de información se pueden en el cálculo de la favorabilidad se pueden tener en cuenta para obtener una medida que no dependa de la prevalencia y por tanto una medida que independientemente de la muestra que hayamos utilizado y de la cantidad de unos y de ceros sea una medida de la favorabilidad. ¿Qué significa eso? Es una medida del grado en el que las condiciones ambientales de una localidad producen una probabilidad mayor o menor que la esperada al azar según la prevalencia de la especie. Tienen ustedes que leer o les aconsejo a todo el mundo que lean el artículo que les estoy mencionando aquí para entender mejor este concepto. Pero al final de cuentas lo que obtenemos es una medida que ahora como antes veíamos que la probabilidad dependía de la cantidad de unos y ceros que habíamos usado una medida que no dependa de la cantidad de unos y ceros que hemos usado. Que solo dependa de la capacidad explicativa de los predictores y por tanto es una medida que ahora la favorabilidad va a variar entre cero y uno ya vimos que antes las probabilidades no tenían por qué variar entre cero y uno y los que se acercan a uno son lugares en los que las condiciones ambientales favorecen la presencia de la especie y los que estén cerca del cero son lugares en donde las condiciones ambientales no favorecen la presencia de la especie. Ahora si tenemos una medida de la favorabilidad que varía de cero a uno que es comparable entre especies porque da igual el tamaño de distribución que tenga cada una de ellas en el estén en la M en la que ya hemos trabajado porque todas van a variar de cero a uno y ahora se puede operar con ellas se pueden multiplicar o se pueden solapar o se puede operar con ellas y son comparables entre ellas. Fundamental tanto probabilidad como favorabilidad las dos requieren ausencias. Entonces ¿qué es el tercer el tercer concepto que hemos visto? ¿Qué es la idoneidad? ¿Qué es la suitability? Pues es todo lo demás todo lo demás y que no requiere presencias ¿y qué es? Es una medida de la preferencia en un determinado territorio que tiene un organismo por unas condiciones ambientales. Cualquier cálculo en donde se utilizan presencias y se utilizan ausencias por todo el territorio lo que llamamos background es una comparación entre las condiciones ambientales donde ha sido colectada la especie respecto a las condiciones ambientales que tiene ese territorio y eso lo único que marca es una preferencia ¿cuáles son las preferencias? Pero darse cuenta de que eso puede ser una preferencia ambiental o una preferencia del observador. Si una serie de biólogos les ha dado por mostrar en esta zona y nunca han muestrado por esta otra lo que estamos viendo no es la preferencia de la especie sino la preferencia del observador. Solamente buenas ausencias nos permiten calcular probabilidades. La consecuencia de este asunto es que cuando nosotros utilizamos medidas de background y no utilizamos buenas ausencias prácticamente se puede modelizar cualquier cosa y con variables ambientales. Estos son ejemplos hechos con Maxen a la izquierda aquí por ejemplo tienen ustedes la palabra error o una línea o una serie de puntos que he colocado y con variables ambientales con cuatro o cinco variables ambientales eligiendo la mitad de los datos para calibrar el modelo y sacando el output para todo el territorio ven que yo puedo prácticamente modelizar lo que meto con variables ambientales. Aquí tienen otros ejemplos en México de una línea que he inventado o de un smile aquí es decir se puede sacar lo que le metes y eso es bueno pues sí significa que hay una gran potencia predictiva se puede predecir prácticamente cualquier cosa son algoritmos que tienen tal fuerza tal capacidad de predicción meten tantos parámetros son capaces que si la información que entra es buena lo que sale es excelente si la información que entra es mala lo que sale es el propio error que se está metiendo y eso es consecuencia de la no utilización de ausencias cuando se utilizan ausencias probablemente se pueden obtener seguramente se obtienen mejores medidas y lo vamos a ver también después más adelante cuando veamos la validación bueno pues eso es todo el asunto que quería comentarles y nos veremos en la siguiente charla sobre los mecanismos para validar los modelos de distribución o modelos de nicho un abrazo un abrazo y un abrazo un abrazo